hola miente cómo están bueno no he podido subir otro vídeo pero les prometo que el día tal vez el día de mañana o el día sábado voy a andar en la feria agostina acá de cojutepeque y mostrándole cómo cómo está el ambiente acá en cojutepeque cuáles son los beneficios que ha traído cerrar las calles y cuáles no son beneficios de haber cerrado las calles también acá en cojutepeque así que les dejo este pequeño estos pequeños vídeos que grabé ahora que venía para para mi casa hoy en la noche así que vean y pues esperen el en vivo el viernes el día de mañana o el día sábado que va a estar pero buenísimo todas las ruedas van a estar pero azul y bueno suscríbanse si no están suscritos comenten y compartan nos vemos cuídense en el en vivo de mañana o el sábado estén pendientes por favor lo voy a hacer entre las 5 de la tarde o 6 de la tarde por ahí por ahí va a esa hora va a estar haciendo el en vivo así que mi gente cuídense mucho y nos vemos hasta el día del en vivo cuídense y ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina